Luz Divina Menchaca, candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos, acostumbrada a los privilegios y el poder, quiere a como dé lugar ganar la silla en este municipio, después de que en Cancún le dieran la espalda amigos y colegas a quienes traicionó vilmente. Mientras que su equipo de campaña la quiere hacer ver como la candidata del pueblo humilde y sencilla, esta corrupta ex senadora no quiere dejar el poder, ya que lo usa para enriquecerse y proteger a su familia. Tal es su prepotencia que puso en su momento como diputado local a su esposo y tapó todos los escándalos en los que su hijo se ha visto involucrado, como drogas, prepotencia, uso de armas, accidentes, entre muchos otros. Esta candidata hambrienta de poder quiere tomar Puerto Morelos a la fuerza para corromperlo y saquearlo. Quiere pasar por encima del pueblo como lo hizo con los campesinos de Holbox, a los que por ir por un poco de leña pidió que se le aplicara todo el peso de la ley porque no tolera a la gente humilde, mientras que le sirve fielmente a los ricos. Los habitantes de Puerto Morelos no la quieren y piden que renuncie a su candidatura y abandone el municipio cuanto antes.